El Comando del Distrito Militar Nº 15, adscrito a la 2ª Zona de Reclutamiento en coordinación con la 10ª Brigada Blindada y la Gobernación del Cesar, realiza una convocatoria de legalización de situación militar, que comenzó este 16 de abril y se extenderá hasta el 19 del mismo mes. La jornada se lleva a cabo en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla de Valladupar. A la convocatoria pueden asistir personas mayores de 23 años o jóvenes que se hayan graduado de bachilleros del año 2010 hacia atrás, también indígenas y aquellos que se encuentren en la base de datos de la Ley de Víctimas. Para poderle solucionar la situación militar a todos los ciudadanos mayores de 23 años que deseen solucionar su situación militar, vinimos con la 2ª Zona de Reclutamiento, con los comandantes de distrito de toda la costa caribe, nos están apoyando dos coroneles de Ucaramanga y de Boyacá, con el propósito de sacarle y resolver la situación militar, repito, a los mayores de 23 años, estén estudiando o no estén estudiando, que sean mayores de 23 años. El coronel Pedro Atuesta Colmenares manifestó que los costos de las libretas militares van de acuerdo a la declaración de renta o certificado de ingreso de los padres o de los que intervienen en la liquidación o certificado de Agustín Codazzi de los padres. A todos los ciudadanos les sale de acuerdo a los documentos que muestre. Si usted tiene un Agustín Codazzi que le figuran mil millones de pesos, pues paga el 1% de esos mil millones de pesos. Si no tiene propiedades, pues le sale cero. Y paga el 60% de los ingresos papá y mamá. O sea, si el papá gana un millón de pesos, la mamá gana otro millón de pesos, son dos millones de pesos. Le sacamos el 60% a esos dos millones de pesos. Con esta brigada, los militares pretenden atender por lo menos 600 personas diarias, alrededor de 2.400 en los cuatro días. Para cumplirle la ciudadanía, vamos a trabajar hasta las 12 de la noche. Corrido desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.